¡Suscríbete al canal! ¿Por qué Rentista sea campeón del torneo de apertura es una buena noticia o algo así como David contra Goliat o no necesariamente? Buen día. Buen día, buen día. No lo tome personal. No, quiero que sepa que me lo he tomado personal. Escúcheme, en realidad no vamos a hacer una columna de fútbol, no vamos a hablar específicamente del triunfo de Rentistas, que a mí me alegra muchísimo como hincha de cuadro chico que soy, sino de que de repente es una buena oportunidad para hablar de valores. ¿Y por qué está bueno? Yo me siento un poco medio tonto, te voy a decir, diciendo lo que voy a decir. ¿Por qué está bueno que no siempre gane lo mismo? ¿Por qué está bueno que no solamente los cuadros que tienen más dinero, que compran a figuras más importantes, sean los que ganen? ¿Por qué está bueno que un cuadro chico que no tiene grandes figuras, que ha hecho un gran esfuerzo, que se note un gran amor por la camiseta, que no es estrictamente la plata o determinadas cosas del poder los que los mueven, sea el campeón? Además, es una obviedad también lo que voy a decir, es un campeonato justo aquel que no siempre gana los mismos. El hecho de que cambien... La alternancia. Claro, los campeones. Quiere decir que hay un juego limpio, que se cumplen leyes, que las leyes protegen a los más chicos, de los más grandes. Ahora, al decir estas obviedades, se me puede acusar de... Pero no son lugares comunes estos, no son cosas trilladas, hay que repetirlo, hay que decirlo a cada rato. A uno le gustaría suponer que esto no habría ni que decirlo. Pero ¿qué pasa? Hay un discurso al revés, que yo lo escucho bastante más seguido, que es, no pueden ganar los cuadros chicos, siempre tienen que ganar los grandes. Si no ganamos nosotros, dicen los dirigentes, si se escuchaban algunas cosas durante el partido, hay que echar al técnico. Es una especie de cosa imperdonable. Pero además, en el discurso antivalor, es, las cosas están arregladas, por la plata baila el mono, hay una corruptela que impide, que impediría que cuadros como Rentistas ganen. Y lamentablemente yo escucho bastante más seguido el segundo discurso. Para rematar esto, cuando estaba preparando esta columna, justo pongo en un programa argentino, una mesa redonda con reconocidos periodistas que estaban hablando de la llegada del VAR a la Argentina. Y este aquí, que había un gran escepticismo de todos los periodistas argentinos. ¿Por qué? No por la herramienta tecnológica, sino por quién iba a usar el VAR, que eran los árbitros argentinos. Entonces, las caras, el periodista principal de la mesa, cada vez que hablaba de quiénes iban a usar el VAR, ponía cara como diciendo, esto va a ser un chiste, lo van a acomodar igual, van a arreglar los partidos. Lo estaban diciendo todo el tiempo. Entonces, daban por sentada que la herramienta VAR que utiliza Medio Mundo, en Argentina no podía funcionar. ¿No? Que iban a hacer trampa igual. Entonces, yo creo que era una excelente muestra del discurso este de antivalor. Y, ¿por qué desde la salud mental, por qué desde la psicología, nosotros tenemos que hablar de los discursos, cuáles son mejores discursos, cuáles son peores discursos? Porque estamos educando, porque todo el tiempo estamos hablando con papás, con mamás, con maestros, que están preocupados. Porque estos discursos son los que educan muchas conductas que después, los niños, los adolescentes, los muchachos que están aprendiendo la vida en convivencia, en sociedad, son los modelos que toman. El discurso, entonces, debería ser trabajar las propias fortalezas y no estar siempre poniendo el ojo afuera, ¿no? En que no gano por los otros, porque me hicieron trampa, porque es así, trabajar en uno. Yo me acuerdo de las crónicas de cuando el fútbol ingresó al Río de la Plata, que lo traían los ingleses que venían a hacer obras, creo que el ferrocarril. Hay crónicas maravillosas en donde los ingleses justificaban que era un aprendizaje de las reglas, de las normas, y que si había conflictos entre las personas, era mejor poner a rodar una pelota y con reglas y con ese deporte se iban a evitar peleas, rencillas, problemas, y la agresividad natural del ser humano podía ser encauzada en algo que nos tuviera entretenidos y al mismo tiempo nos enseñara a convivir y nos diera reglas, valores. ¿Qué son los valores? No es una cosa muy abstracta. Es más o menos decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ahora, si en nuestro discurso es lo que está bien no importa o no pasa y lo que está mal es lo que se generaliza, es lo normal, es lo común, y no tendríamos ninguna defensa contra eso como el discurso de los periodistas argentinos, entonces naturalizamos que las cosas estén mal, que se haga trampa, que haya corrupción, que no haya reglas. Claro. Además el ejemplo del rentista campeón que acabas de poner arriba de la mesa también es un ejemplo que va a contrapelo de una corriente hegemónica y es tenés que ser poderoso para tener éxito. Claro. Porque estamos atomizados y ametrallados de ideas y conceptos en ese sentido, ¿no? Claro. La competencia justa se ve avasallada por una cosa injusta, ¿no? Ganan siempre los mismos porque tienen más dinero, porque hacen más inversiones. Entonces, ¿para qué compiten todos los demás? ¿No? Retírate del campeonato y chau, no vas a ganar nunca. ¿Para qué lo vas a hacer? Bueno, es de aquí que sí que el campeonato es justo, esto es un buen ejemplo, lo podemos utilizar, yo lo utilizo en el consultorio, lo utilizan los profes de educación física, lo utilizan en los clubes, las maestras, en los colegios. O sea, se puede competir, hay reglas, mirá que en un juego o en un campeonato más o menos justo gana hay que hacer las cosas mejor, independientemente de otras cuestiones. Extra fútbol, como por ejemplo, manipular el bar, cosa que los colegas de ustedes en Argentina daban por descontado que lo iban a hacer. Fíjate a dónde estamos, ¿no? Es una locura hasta dónde se llega todo esto, ¿no? Claro, pero se reían de la contratación, de proceso solicitatorio, de quién lo había ganado, de quién era la persona, todo era todo un chiste. O sea, fíjate cómo arranca el tema. Sugiero ver ese programa en ESPN, la cadena argentina. Bueno, Álvaro Alcuri levantando la bandera de los débiles, ¿se puede decir? Soy hincha defensor, que me discuten. Levantando la bandera de la superación. De la superación del equipo y de la superación personal. Lo bueno es que para que unos existan deben existir otros también, ¿no? Necesitamos transmitir valores porque estamos educando aunque no nos demos cuenta. Estamos en un medio de comunicación. Todos los días también hablamos con los chiquilines. Al educar, no hay ningún mensaje obvio hoy en día. Si queremos educar a nuestros hijos, a los jóvenes, si queremos mandar mensajes positivos, tenemos que empezar a decir nosotros. Ahora, si decimos todo lo contrario, después que no nos sorprendamos, si los chiquilines empiezan a hacer trampas desde chicos, por ejemplo. Claro, exactamente. Álvaro, muchas gracias por esta participación. Por favor, a ustedes. No fue personal, ¿eh? No, no, no. Ya me quedó claro. Después que empezamos la charla, me di cuenta que estaba hablando de otras cosas un poco más profundas. Álvaro Alcuri en la manera de arriba, gente. Cear un poco más rápido. Sí. Gracias.